Música Soy Paula Hernández, soy directora de cine Hice dos películas de ficción, una que se llama Herencia, que se estrenó en el 2002 y otra que se llama Lluvia, que se estrenó en el año pasado Hice un documental, un largo documental que se llama Familia Lugones y después hice películas esas, esas tres Para mí las locaciones son fundamentales en las películas me parece que de alguna manera esos espacios en los que habitan esos personajes o por los que transitan de alguna manera también son parte fundamental del relato hay algo de lo que vos estás contando también a partir de digamos así como el vestuario es importante, como el planteo de luz de una película es importante creo que los lugares hablan mucho de lo que estás contando también muchas veces hay lugares que simplemente con un plano o un lugar terminás de entender algún personaje en el caso de Herencia había que buscar una especie de bodegón donde lo recenteaba Rita Cortese, una inmigrante italiana y cuando empezamos a buscar los lugares por ejemplo la mayoría de los bodegones que encontrábamos eran lugares interesantes pero eran bodegones que estaban más que nada españoles o italianos pero que estaban manejados por hombres y para mí había algo que tenía que ser distinto en ese espacio si el lugar estaba manejado por una mujer entonces empezamos a buscar referencias visuales sacar fotos de casas de abuelas a lugares en la calle que me gustaban junto con la directora de arte en ese caso tuve una búsqueda previa y finalmente terminamos encontrando una esquina que era una gomería que la condicionamos para convertirla en un restaurante y funcionó y el lugar de la película es un lugar que para mí tiene que ver con lo que yo durante un año y pico había imaginado que no lo encontraba en una locación real bueno, si te tengo que hablar de un lugar en particular fue el túnel donde empieza la película todo ese embotellamiento en real toda la construcción de las locaciones de la película de lluvia tiene que ver con construir un mundo que tuviera que ver con cualquier ciudad contemporánea podía ser Buenos Aires o no pero que no tuviera una lógica con lo que de verdad es la ciudad sino una lógica que se adaptara a las necesidades de la película y de la historia y bueno, hay un túnel que es donde arranca la película que se filmó en Lanús que es todo un embotellamiento de autos un túnel que se buscó y que se condicionó para la película y que se buscó cuál podía ser el exterior posible y ese exterior está en la otra punta de la ciudad o sea que también siempre tiene un lugar importante desde lo personal hay determinada arquitectura que a mí me gusta que me interesa hay algo de las líneas puras, del racionalismo hay tipos de construcciones, espacios que a mí me interesan pero que por sí solas me parece que no cuentan nada me parece que cuentan en función de la historia de esos personajes lo que está construyendo ahora estoy terminando de escribir la primera versión o corrigiendo en realidad ya la primera versión de la tercera película de ficción que quisiera tratar de filmar el año que viene es una adaptación de un cuento de Sergio Vicio un cuento que se llama Un amor para toda la vida la película todavía no sé si se va a llamar así pero por ahora se llama así y es una historia que transcurre en dos tiempos es la historia de dos varones y una chica que se conocen alrededor de los 13, 14 años espero apartar sexual del cambio pivot de la vida y es un reencuentro de esos personajes treinta y pico de años más tarde y que transcurre así como lluvia fue totalmente urbana es una película de pueblo así me tengo que ir a filmar un pueblo y es una película de los 3, 9 años con la gente